Yo quiero agradecerles a todos los que hicieron en realidad este evento, porque lo que yo quiero, si Dios permite, si Dios quiere ir a este lugar, yo no les puedo decir adónde, porque si no, me multan. Si Dios permite, me viene. ¡Presilenta! 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 Gracias a todos los que han unido de la sociedad civil organizada, a los jóvenes, a las mujeres, a los adultos mayores, a mi querido Toño, gracias Toño por estar aquí, a los alcaldes, Leo Montañez, a la cura, a Pablo Montaña, ¡Gracias! ¡Achuga! ¡Gracias, Chuga! ¡Den gran agradecerles a los de Calvillo! ¡Los de forma! ¡Vamos a culparía! ¡Vamos a culpar! 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 ¡Gracias! 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 Todo esto que viví, todo esto de donde vengo, todo esto que me costó, me permite ponerme los zapatos de las personas. Me permite entender que el dinero del gobierno se tiene que usar en beneficio de las personas. Miren, mi abuela se murió, tirada en un petante de parque, por falta de atención médica. Yo, gracias al tema de salud, claro, mejor que el de mi mamá, pero no estábamos trabajando. Entonces, pues yo no me vayan a regañar, no me vayan a regañar. Resulta que lo que yo quería ser era jefa de gobierno. Quería, 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 y ahora ya no, ya no me regañen. Y el presidente, en una mañanera, dijo que yo quería quitar los programas sociales. Mi tío, yo lo que había dicho es que a los jóvenes había que darles clases de código, programación, idioma inglés, habilidades digitales como robótica, inteligencia artificial. Yo lo que había dicho es que a los jóvenes había que darles una capacitación técnica por si habían abandonado la escuela, para que pudieran tener un empleo bien pagado. Y el presidente dice que yo dije que había que quitar los programas sociales. Entonces yo le mandé una carta al presidente y le dije, señor presidente, debe echarse de aclarar en su mañanera la mentira que usted dijo. Y en lugar de decirme, pues sí, que venga o leer mi carta, ¿qué hizo? Me echó un pleito. Dijo que vaya a los tribunales y si una autoridad me obliga, le voy a dar derecho de reto. Y cuando a mí me echó el pleito, yo soy un buen amparo. Y ahora, entonces me fui a presentar un amparo y ningún juez había admitido y me lo admitió. Primero es traer presidente. Ya me admitieron el amparo. El presidente me dio un recurso de operación y dije, bueno, se lo admitieron. Bueno, pues trae una bola. Bien. Y luego, que me dan la razón en manos de los magistrados, tres votos a favor, cero en contra, dije, segundo están. Estoy a punto de ponchar al presidente. Y justo, justo cuando se estaba presentando lo de Frente Amplio, pues yo le pregunté a Panque, porque me decían todos, inscríbete, ándale Xochitl, apúntate a la grande. Y yo decía, no, ustedes quieren quitarme la ciudad. Estos son cañones, ¿no? No, no, no me voy a dejar. Y me dijo, no, pero usted se requiere un millón de firmas. Y yo dije, esto es un millón, cañón. ¿Y qué creen? Que casi sacamos el millón. ¿Sí? ¿Todos firmaron de aquí? ¿Quién les firmaron? No manches, con una razón de los calientes. Casi se lleva, casi se lleva a todos. Bueno, entonces, pues estaba yo en eso cuando me cae el amparo. Y me dice, pues, el presidente me tiene que dar derecho de réplica. Y dije, tercer strike y cochea al presidente de la República. Entonces, por eso llegué el día 12 de junio al Palacio Nacional. Llegué a mi bicicleta, pues yo quiero que sepa que yo soy sucrista, ciclista urbana, porque el tráfico en la Ciudad de México está cañón. Y donde te haces 40 minutos, yo me hago 15 en bici. Y la verdad es que me van bien con la bicicleta. Entonces llegué a mi bici a la mañanera, toqué, y pues no me abrió. Pero al no abrirme, ustedes me abrieron su corazón. Y ustedes me abrieron su paz. Y a partir de ese momento, no me han dejado sola. Por eso tomé la decisión de participar. Porque sentí el apoyo de los ciudadanos en las redes sociales Andale Sochi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!